Nueva semana de compromiso de Euroliga en el Buesa Arena Se trata de un rival directo en el que hay un premio por duplicado. Victoria y lucha por el averaje particular, 77-71 en la ida. El Bayern lleva un balance de 11 victorias y 10 derrotas y se presenta en victoria después de haber ganado al todopoderoso Fenerbahce en la última jornada. Derrick Williams tiene una valoración media de 15,8 por partido y Vladimir Luzic de 12,2. Belimir Perasovic comentó que defensivamente son uno de los mejores equipos de la Euroliga. Tienen un juego pausado y cometen muy pocos errores. Tenemos que incidir en nuestro juego y ser agresivos ante ellos, aseguró. Es una semana compleja que encadena compromiso europeo, Bayern, con Liga ACB, Real Madrid en la capital de España el domingo, y Copa del Rey ante el Juventud de Badalona. Kirol Bet-Basconia es octavo con un balance de 10-11 y quiere seguir sumando victorias en casa, donde tiene la mayoría de compromisos en la segunda vuelta de la fase regular. Siguen de bajas Edeklerskis, Garino, Senghelia y Granger. Halenjones ha sumado intensidad en los entrenamientos y en los partidos pero todavía se espera alguna incorporación más. Las rotaciones siguen bastante limitadas. Senghelia tiene para dos o tres meses más pero se ha descartado la rotura del ligamento cruzado anterior. Senghelia tiene para dos o tres meses más pero se ha descartado la rotura del gaming viejo y en la siguiente fase de ganancia. H wenig con riesgo en el alvaro de los contras, se trata de toda una peròactión horizontal. Se trata de, la zona de más grande de los contras, se trata de 15 horas más por unos bitunes y los contactos, querika lo haces con la rotura del podcast. Vamos a parar de bitgardial. Gaj tactun. Sedan con las matulaciones. Esperacionрузas, mientras se quito unPoint na el tiempo de engagement y en el contexto ந del alvore. Gracias.